Mi nombre es José Roberto Ruiz Hernández y los visito de Guadalajara. Muy padres, la verdad. Algo que nos ha llamado mucho la atención en estos días es todo el staff. Desde el gimnasio, las camareras, aquí los meseros del lugar o los de actividades también. Nos han tratado muy bien, los servicios son muy buenos y pues por eso yo creo que nuestra experiencia ha sido muy buena. Para ser aquí yo creo que inscribirse o apuntarse a todas las actividades que tienen los de aquí del hotel porque pues hace que su experiencia sea mucho más divertida. Tienen muchas actividades como voleibol o te pueden prestar un paddle o un kayak. Entonces hay muchas cosas muy divertidas para hacer. Pues yo ya conozco Vallarta desde hace mucho, entonces hemos salido aquí a Bucerías. De hecho ayer nos inscribimos a una actividad de los de aquí que nos llevaron en bicicleta a Bucerías. Entonces estuvo muy bonito porque el recorrido está muy padre y las artesanías que venden allá. Entonces está muy bonito todo.